Hola jameadores, en esta ocasión nos tocó venir a desayunar, algo que no hacemos tan seguido en este canal, somos más de comida y postres, pero esta vez los trajimos a probar el desayuno con sentido de los chilangos crudos, barbacoa. Miren este consomecito, está realmente delicioso, a diferencia de otros, es un consomé natural, no tiene chiles, pero tiene un sabor muy grande. Ellos se dedican a hacer banquetes, si tienes alguna fiesta en puerta, puedes pedirles un borreguito o lechón o arrocito o varias cosas para tu evento. Los tacos que nos dieron fueron de costilla, deliciosos, y ahorita va a venir a la pantalla el taco de pancita, que a diferencia de otros lugares, la dicen natural, no lleva chile. La salsa no estaba borracha, estaba bastante sobria, pero picaba bien y sabía mejor. Esto es un lugar por los dinamos, vengan a verlo y no se queden con las ganas de una buena barbacoa.